Ustedes venden carros, te bregan con hospitales, bregan con ropa interior o ropa de playa, y también son caras de contenido, son caras de contenido, son influencers, porque si tú quieres que la persona se detenga un momento en algo, tú estás influenciando también. ¿Lo habían pensado así? Sí, yo lo tenía en mente y es algo que, como te digo, la gente pensara que nosotros tenemos todo esto planificado y de hecho han venido comentarios como que, o como que de alguna manera yo misma hasta me utilizo, mi imagen la utilizo, y yo no lo veo así. Pero espérate, vamos a debatir. Marca personal. Exacto, es como que... Claro que lo tienes que usar. Exacto. Pero no me siento utilizada ni... No, porque tú no te utilizas a ti mismo, vamos, yo entiendo lo que estás queriendo decir, pero sí, tú eres tu producto, o sea, ustedes son su producto. Exactamente, y no me molesta, o sea, es algo que yo me disfruto. Pero es que a mí no me molesta hacer calvo y tener los peones, porque yo sé que eso es parte de... Cuando la gente ve el calvo y el espéjolo, a veces es el de podcast, como que a mí me ha pasado, no saben el nombre, porque ni yo mismo sé pronunciarlo, no sé si saben mi nombre personal, pero a mí me pasó, el otro día estuvimos en una competencia y me vieron, calvo y el espéjolo, ya, es un chamaco que me dice, yo no sé si tú eres, pero te parecen mucho al del podcast, así me dijo el tipo, y mi esposa estaba al lado, eso es una realidad, o sea, tú eres tu propio producto, así que es feo utilizar la palabra utilizarse, o utilizarme, o que, bueno, pero sí, tú eres dentro de tu... Del buen sentido, sí. Del buen sentido. Es parte de... ¿Qué te iba a decir, Carlos? No, no. No, no, sorry, fue que tú dijiste sí, como que tú eres tú misma... Ah, no, claro, lo de marca personal. Marca personal. Claro, porque en todas las cosas que hemos hecho en los restaurantes y demás, siempre, más allá de lo que uno va a hacer, es cómo yo me voy a diferenciar. Y la manera inmediata que pensábamos los dos, pues mira, vamos a tirar fotos, que tú salgas, porque eso es lo que hacemos todos los días, como quieras. Cuando vamos a la playa y tiramos 300 fotos, pues es lo mismo. Exacto, no es más trabajo. Es lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Y entonces, esto va a una pregunta que sí la pensé.